Pero a esta hora, cuando son las 5 y 52 minutos de la tarde, nos trasladamos al Palacio de Miraflores. A esta hora, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, llega para liderar la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su edición 2021. Una edición que reconoce el talento periodístico y los aportes en la defensa por la verdad. En historias escritas y narradas por mujeres y hombres que consagran su vida al servicio de las comunidades del país para garantizar las premisas del periodismo como son la de informar, educar y recrear. En ese contexto, destaca que cada 27 de junio, cuando se conmemora el Día Nacional del Periodista, se renueva el compromiso ético, moral y profesional del comunicador social, con el principio de la defensa de la verdad y de la comunicación insurgente, que nos convoca para construir nuevas formas de comunicación en estos tiempos históricos, cuando se establecen nuevos métodos de guerra en el mundo con el arte de la palabra y de la pluma. Esta fecha honra el mejor oficio del mundo. ...de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Allí vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela haciendo acto de presencia para liderar este Premio Nacional de Periodismo en su edición del año 2021. Se honra el mejor oficio del mundo, como lo expresó el periodista, escritor y guionista colombiano Gabriel García Márquez. Y la cita no es solo para periodistas, sino para todos los comunicadores alternativos. Allí vemos también al presidente saludando a los comunicadores sociales, que se han dado cita en esta fecha tan importante, porque es una fecha también que honra el periodismo, la verdad, los principios y los valores y la ética de la comunicación. Una comunicación que se desarrolla en tiempos, precisamente, donde se pone de manifiesto toda la ética profesional de las mujeres y hombres que se dan a la tarea de investigar, de escribir, también para honrar al pueblo y siempre llevar la verdad. Vale destacar que dentro de este contexto el presidente de la República también ha formulado políticas públicas para favorecer, no solamente la profesionalización de mujeres y hombres en el campo de la comunicación social, sino también para favorecer los espacios de la opinión pública, los espacios de todo lo que tiene que ver con la comunicación también alternativa y con la comunicación del Estado venezolano como una forma y una garantía de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Una tarde, además, que tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver también con la investigación, con la lectura, con el periodismo, de un periodismo que también está basado en los ideales del libertador Simón Bolívar. Señoras y señores, tengo que hablar de todos ustedes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Palacio de Miraflores, al acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021, edición dedicada al doctor José Vicente Rangel Vale. A continuación, proyección de video institucional en homenaje al doctor José Vicente Rangel Vale. José Vicente Rangel Vale, abogado, periodista y político de izquierda. Desde muy joven inicia su militancia en la liberal progresista Unión Republicana Democrática, URD. Se opone activamente al golpe militar que derroca al presidente Rómulo Gallegos en 1948. En el periodismo comienza produciendo micros radiales, es columnista de diarios y revistas de circulación nacional, director del semanario ¿Qué pasa en Venezuela? y de los diarios La Razón y Clarín. De su obra literaria destaca Expediente Negro, un testimonial imprescindible para comprender la realidad política de Venezuela durante la Cuarta República. Y de Yare a Miraflores, un recorrido periodístico por la vida de Hugo Chávez Frías. Su labor más notoria la realiza en su programa de televisión José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Presidente, feliz año, hermano. Feliz año. José Vicente Miraflores. Feliz año. Cada domingo era costumbre esperar la sección de confidenciales. Diputado al Congreso de la República de Venezuela durante cinco legislaturas consecutivas. En 1999 es designado Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela por el presidente Hugo Chávez. En 2001 dirige el Ministerio de la Defensa de Venezuela, siendo el primer y único civil en ejercer ese cargo. La astucia y el brío de José Vicente Rangel es determinante para la restitución del presidente Chávez el 13 de abril. En 2002 es nombrado vicepresidente de la República. José Vicente Rangel, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. Hoy en día, hemos logrado consolidar un proceso a través del cual se garantiza plenamente la libertad de expresión, como nunca antes existió en Venezuela. Ejemplo indiscutible de dignidad a la profesión de comunicar. Como siempre, José Vicente es capaz de tocar de manera, como él mismo dijo, sobria, sencilla y clara los distintos temas. En este caso, los temas de la comunicación social. Aquí no se tapa nada. Por eso es tan importante los confidenciales al cierre. El premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar Edición 2021, de acuerdo a sus menciones y reconocimientos, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tacarca en torno a la evaluación del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su edición 2021. Este año se evaluaron 257 postulaciones. Premio especial al doctor José Vicente Rangel Valle. Recibe José Vicente Rangel Ábalos. José Vicente Rangel Valle, uno de los comunicadores sociales más valiosos de la historia periodística del país, destacado por su labor en la defensa de los derechos humanos de los presos políticos durante la Cuarta República, quienes sufrieron los rigores de los cuerpos de seguridad del Estado para aquel entonces. Acucioso periodista y autor de obras literarias y políticas, también ocupó puestos de mando en la gestión de la revolución. Un indispensable, José Vicente Rangel Valle. Su legado continúa entre nosotros, los comunicadores y comunicadoras sociales. Premio único de periodismo Simón Bolívar. A la periodista Teresa Maniglia por su amplia trayectoria en el ejercicio del periodismo. De pie y ovacionada recibe el Premio Nacional de Periodismo en su edición 2021, Teresita Maniglia, siempre reconocida por su destacada labor en la comunicación social. Aquí le rinden homenaje sus compañeros y compañeras de lucha comunicacional, quien además destaca por haber acompañado al comandante eterno Hugo Chávez en la nueva forma de comunicación en el país. Así se desarrolla este acto hasta ahora. El premio extraordinario Bicentenario de Carabobo a la televisora Telesur y al equipo de comunicación por el noticiero del Bicentenario de Carabobo recibe Susana Segovia. Telesur recibe en este momento el premio de comunicación justamente en lo que ha sido este premio extraordinario Bicentenario por el original y novedoso noticiero de la batalla de Carabobo que rinde honor a nuestros héroes y heroínas que combatieron a fuego y sangre en Carabobo. Mención especial Bicentenario en televisión a la periodista Ana Teresa Pérez por el equipo de la heroína y el brillante. Galardonada además Ana Teresa Pérez, periodista venezolana de televisión justamente por sus aportes a lo que ha sido este Bicentenario de la batalla de Carabobo al equipo de comunicadores del diario Correo de Lorinoco. También el impreso Correo de Lorinoco. Mención especial Bicentenario en imagen gráfica al ilustrador y dibujante Omar Cruz. Son los galardonados justamente en lo que ha sido este homenaje a la batalla de Carabobo en la reconstrucción de la memoria histórica que permea este año 2021 cuando se cumplen 200 años de esta batalla que selló la independencia y que dio también a esa derrota a 300 años de vasallaje español de ocupación extranjera y que declaró esta independencia para que nosotros hoy fuésemos libres, soberanos también en lo que ha sido una batalla comunicacional, una batalla de las ideas, de la pluma, de la letra. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, intercambiando con los comunicadores sociales mujeres y hombres comprometidos también en la reconstrucción de la memoria histórica que hoy se dan cita acá en el Palacio de Miraflores y quienes reciben este oportuno reconocimiento en este tiempo de desafíos históricos que vive la nación y que se apunta también a los principios de independencia, de soberanía y también de paz. Mención especial Bicentenario Alternativa al comunicador e historiador Ángel García González Mención especial Bicentenario en Investigación al diario Ciudad Caracas recibe José Roberto Duque Mención especial Bicentenario al libro Carabobo Somos Todos, por el trabajo de investigación histórica recibe Bianca Borrero Carabobo Somos Todos, un ejercicio periodístico de investigación del equipo de prensa presidencial también liderado por periodistas que se han dado a esta tarea de la reconstrucción de la memoria histórica y también como legado a las nuevas generaciones. Carabobo Somos Todos reúne y complementa lo que ha sido este proceso de historia que ha permeado justamente las batallas, las luchas, el ideario del libertador Simón Bolívar y toda aquella batalla que se dio durante aquel 24 de junio del año 1821. Vemos allí al presidente de la república intercambiando con quienes se dieron a la tarea de hacer trabajo de investigación para reconstruir la memoria histórica de todo lo que fue la campaña de Carabobo. Y de lo que ha sido además también esa lucha por traer nuevamente la comunicación a estos tiempos fueron tiempos de desafíos históricos, tiempos de batalla donde la generalidad del libertador Simón Bolívar se puso de manifiesto para lograr la independencia de él, lo que fue también el imperio español y esos momentos y esos tiempos históricos y de dominación. Mira, aquí estoy recibiendo, antes de entregar su premio, merecido a Ángel García González por su publicación sobre el ciclo bicentenario en la columna Historia Insurgente del seminario alternativo Kikiriki de Carabobo. Él me regaló una colección de los últimos semanarios del Kikiriki. Y Ángel García me trae una carta de su nieto de nueve años. Sebastián, hablo contigo por esta cámara, Sebastián. Aquí tengo tu carta, Sebastián. Y además un dibujo. Una venta de arepas. Mira el dibujo de Sebastián. Hay algo que lo tapa. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es la cámara? Mira la cámara, Sebastián. Sebastián, de nueve años. Está el vendedor de arepas, que puede ser su abuelo con barba y bigote. O puedo ser yo por la camisa roja. Y él tiene su cachete lleno de arepas. Sebastián. Y Sebastián me escribe, me dice... Mensaje de Sebastián para el presidente. Es el título. Hola, querido presidente. Me llamo Sebastián. Le quiero mandar este mensaje, ya que un día quiero ir a conocerlo. Estoy muy feliz de que mi abuelo se haya ganado este premio. Si no fuese por mi abuelo, no hubiese escrito esta carta. Escriba su respuesta, me dice. Esta es mi respuesta, Sebastián. Besos y abrazos a Sebastián y a todos los niños y niñas de Venezuela. Gracias. Gracias, muchas gracias. La comunicación hecha ternura, la comunicación hecha niña y niña. Al Palacio de Miraflores, ¿verdad? Y ese día vamos a hacer una visita de varios niños y niñas. Están invitados. Los niños y niñas, no ustedes. Bueno, gracias. Daba cuenta, además, el presidente de la República de lo que es la comunicación desde la infancia como proyecto también de vida para dar entonces ese paso fundamental de la consolidación de una comunicación de diálogo, de paz, tal como la construyen nuestros comunicadores y comunicadoras sociales del país. Es un robusto equipo de mujeres y hombres que están comprometidos con la verdad, pero también con los desafíos, con los anhelos del pueblo venezolano. Allí está el presidente de la República premiando a los comunicadores que han hecho posible la reconstrucción de la memoria histórica. Carabobo somos todo. También la versión digital a cargo de Yuley y Solero. El premio nacional de periodismo impreso al equipo de comunicadores y comunicadoras del seriado Más Allá de la Pandemia, publicado por el diario El Siglo de Maracay, Estado Aragua. Con motivo de su aniversario 48, recibe Eduardo Vedas. Este premio nacional de periodismo en su edición 2021 también reconoce la labor de los comunicadores sociales en tiempos de pandemia y los aportes en la investigación que se han realizado por diversos medios de comunicación públicos y privados en toda nuestra nación. También como un aporte a la nueva cultura de la prevención frente a la pandemia y para también proteger la salud y la vida del pueblo venezolano. Allí vemos lo que ha sido esta premiación. El premio nacional de periodismo de televisión a la periodista Engrina Yepes por la producción y moderación de los micros El Buen Venezolano. La construcción de valores precisamente en tiempos donde es necesario el diálogo, la paz. Así también se reconoce el esfuerzo de los comunicadores sociales que promueven el diálogo de la paz y el diálogo constructivo. Menciones especiales en periodismo impreso al equipo de comunicadores del suplemento 100 años de humor y amor recibe Luis Salvador Feola Cruz, a la periodista Rosa Raidán por el manejo de la crónica en el diario Últimas Noticias y su manejo durante la pandemia de COVID-19. Menciones especiales en televisión a las comunicadoras Nerlini Carusí y Canina de Pablos y a los comunicadores Marcos Mujica y Jonathan Gudiño recibe Nerlini Carusí. Al equipo de comunicadores y comunicadoras del programa La Genial Historia transmitida por Vive TV, espacio dirigido a audiencias infantiles, recibe Janet Zulay Bustamante y Cleidy Borges. Diversos géneros periodísticos que se ponen de manifiesto en la palestra informativa de Nuestra Nación, que hoy están siendo reconocidos por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su edición 2021. La crónica como un género informativo y al mismo tiempo muy sutil para la subcomprensión con mucha pedagogía. Es también la cultura que se hace presente en los comunicadores y comunicadoras sociales para aportarle a la nación, para aportar al conocimiento, a la construcción colectiva de saberes y es así como hoy se da este importante reconocimiento a las mujeres y hombres que se comprometen con el desarrollo de la nación, con el desarrollo de nuevos modelos comunicacionales y también con esas expectativas que tiene el pueblo venezolano cuando acude a los medios de comunicación para informarse, para recrearse, para educarse. Es un compromiso permanente de mujeres y hombres que se preparan para dar la batalla comunicacional con el arte de la letra, con el arte de la pluma y también con el compromiso patriótico de contribuir al desarrollo de la nación. Vemos ayer al presidente de la República, Nicolás Maduro, conversando con los periodistas, intercambiando lo que son estos aspectos que se vienen desarrollando en el aspecto informativo. Es así como se premia también la idea. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, intercambiando con la pequeña hija de nuestra compañera periodista, quien ha hecho también acto de presencia aquí en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores para también conocer lo que son esos deseos de niñas y niños que se acercan al presidente de la República con esos deseos que se expresan a través de la letra, que se expresan a través de la comunicación y quienes desde muy pequeños ya van mostrando su interés por esta comunicación de paz, un diálogo informativo de paz también, de construcción. Y se escuchan los sentimientos, se escuchan también los deseos del pueblo niño, del pueblo niña y del pueblo que expresa ternura, del pueblo que expresa esa nueva espiritualidad que nos convoca a todos en la construcción de la sociedad que también permea en el aspecto comunicacional y en ello allí vemos también lo que es esta expresión tan importante para que las nuevas generaciones, nuestra generación de oro, brille en el mundo de la comunicación y sean también ese legado de comunicadores y comunicadores sociales que darán en el día de mañana el paso definitivo para entonces continuar construyendo nuestra historia, nuestra historia de independencia, de soberanía comunicacional y también lo que tiene que ver con el nuevo talento comunicacional. Vemos allí entonces ese intercambio de presidente de la República con la ternura de una niña que ha venido también a este importante acto del Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar en su edición 2021. Premio Nacional en Periodismo en Radio. Al equipo de comunicadoras y comunicadores del noticiero Voces del Sur por el manejo asertivo y dinámico de la actualidad y el acontecer nacional e internacional transmitido por la emisora Radio del Sur recibe Deni Ramírez. La Radio del Sur, una voz nacional e internacional que expresa la verdad de Venezuela, temas de interés y de tópicos de Latinoamérica, del Caribe y del mundo. Allí entonces se expresan también lo que es este modelo comunicacional que trae a nuestra nación y formación internacional. Premio Nacional de Periodismo Digital al equipo de comunicadores y comunicadoras del portal web crbz.org, desarrollado por la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, por la cobertura informativa y presentación ideológica sobre el conflicto armado en la victoria y recibe Eduardo Viloria Daboini. La reconstrucción de la historia en manos y en la pluma y el sentimiento de los nuevos comunicadores sociales, una era de juventud que se pone al frente de la batalla comunicacional, también en defensa de la paz, también en defensa de la verdad, de la ética y del profesionalismo para contar el acontecer nacional e internacional, los hechos noticiosos que ocurren en el mundo de una forma veraz y oportuna. A las comunicadoras Adriana Gregson, Javi Domínguez y María Freites y al comunicador Fernando Pintos, del medio digital PH9, recibe Adriana Gregson. Medios digitales, una nueva forma de la comunicación que ha surgido y que se ha fortalecido en tiempos de pandemia, también que ha permitido este tipo de construcción en la comunicación venezolana para aportar a la esfera noticiosa diaria, la misma que el pueblo venezolano requiere como un derecho justamente a estar informado. Mención especial en radio al comunicador Arsenio Moreno Pérez, del Estado Miranda, por la moderación del programa El Universo de la Música, transmitido por Radio Nacional de Venezuela. Menciones especiales en digital al comunicador Glevis Rafael Suascun Mora, del Estado Mérida, por el manejo de los géneros periodísticos en rostros de mi pueblo en tiempos de cuarentena. Recibe Silvana Solano. Al comunicador Tony González, del Estado Anzuategui, por el manejo de la técnica de la entrevista y el tratamiento informativo demostrado en una serie de entrevistas y crónicas publicada en el canal digital de la revista Correo del Alba. Mención especial en periodismo alternativo. Al equipo de comunicadores y comunicadoras del sitio web Red Radio B, por el trabajo de comunicación alternativa y gráfico en plataformas digitales, recibe Fidel Madroñero. La radio como un espacio informativo, justamente de amplia masificación y de oportunidad para contar la verdad, para contar lo que es noticia, para contar las verdades del pueblo de Venezuela. Y es así como... Mención especial en imagen gráfica. Al equipo de comunicadores gráficos, Cael Abello, Valentina Aguirre, César Mosquera y Camila Daza. Recibe Cael Abello. Allí vemos al presidente de la República conversando con los comunicadores sociales que se han especializado en el medio de la radio, que ha sido fundamental, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde se ha reinventado la comunicación para estar a la altura de los tiempos y los desafíos históricos que convocan justamente a mantener esta noticia permanente, la noticia real, la que se produce en el momento. Y es por eso que la radio se convierte en un medio de los más elementales y de los más importantes para la difusión de la materia informativa. Vemos allí que son los jóvenes los que se han puesto en esta primera línea de batalla, justamente para cubrir la noticia, para llevar el acontecer nacional. Y es así como estos nuevos modelos de comunicación se van fortaleciendo dentro de lo que es la dinámica informativa de nuestra nación. Es un proceso que se viene fortaleciendo para garantizar el derecho a estar informado. Es así como la revolución bolivariana ha hecho grandes inversiones sociales, tanto en el sector alternativo como en el sector público. Y se suma también el sector privado a lo que ha sido este gran esfuerzo en materia comunicacional para permear el hecho noticioso y llevarlo de manera oportuna. Verás, además, darle ese protagonismo al pueblo venezolano con su propia voz, también toma estos espacios para hacer noticia. Y ya vemos allí entonces lo que es esta premiación importante. Por demás, vemos al presidente de la República allí en una amena conversación con el periodista que también lleva parte de programas informativos, Fidel Madroñero, en una conversación amena donde florecen los sentimientos además de intercambio, de afectos. Porque justamente ha sido eso, esta comunicación con políticas que vienen a dar entonces este espacio para que los jóvenes también desarrollen su talento al servicio de la nación, al servicio del pueblo, al servicio de las grandes mayorías y para favorecer a toda la población. Son espacios informativos que vienen dándose en función del fortalecimiento de la política comunicacional para dar esa gran batalla por la verdad. Mujeres y hombres comprometidos con el ejercicio de la profesión, la mejor del mundo, nos decía García Márquez. Y es justamente lo que hoy nosotros vemos también. El ideario del libertador Simón Bolívar se pone de manifiesto en esta nueva generación de comunicadoras y de comunicadores para llevar la verdad. Es una batalla comunicacional. Premio Nacional de Periodismo Popular a la comunicadora popular Jolie Marta Borda y a los comunicadores populares Eutimio Luque, Emilio Gonzalo, Fernando Correa, Luis Castillo y Ángel Flores, coordinadores de la plataforma comunicacional Despliegue Popular Mac Carabobo, conformada por más de 200 corresponsales de medios alternativos y recibe Eutimio Luque. Periodismo Popular, medios alternativos que llegaron y se consolidaron con la revolución bolivariana, con el apoyo del comandante eterno Hugo Chávez y que hoy han sido justamente uno de los principales protagonistas de la comunicación del pueblo, de la comunicación desde las bases de la comunicación que ha permitido permear también la verdad de las comunidades y que ha permitido proyectar hacia el mundo entero ¿Cómo se hace comunicación en un país con el pueblo? Premio Nacional de Periodismo Comunitario a los comunicadores y comunicadoras de la televisora comunitaria Tatu y TV por la producción y originalidad de los seriados audiovisuales Haz lo Común, ¿Qué pasa? y Chávez Radical, que recopila distintos momentos de la historia recibe Silvana Solano. Comunicación Popular, medios alternativos reciben esta premiación de pie con ovación por parte de los periodistas y comunicadores sociales quienes dan este apoyo moral, espiritual a la lucha revolucionaria por la comunicación A los comunicadores y comunicadoras del equipo de la Comuna Socialista Aldos del Ídice por la exitosa producción, moderación y dirección de la campaña Comuna Unida Mata COVID-19 recibe Jesús García y Gabriela Paredes La comunicación desde la comuna un modelo alternativo de la comunicación único y construido justamente con el ideario de la liberación de los pueblos quienes se ponen también al frente de la comunicación mujeres y hombres que desde las comunidades aportan a la construcción colectiva del hecho noticioso pero sobre todo para contar la verdad de lo que ocurre allí en cada comunidad de lo que ocurre en el barrio de cómo se desarrolla la gestión en manos del poder popular cómo se libera el pueblo desde las propias comunidades comunicación alternativa, comunicación comunal y es parte de un modelo único que se da entonces en nuestra nación y que también es ejemplo para Latinoamérica y el Caribe del ejercicio de la profesión de la comunicación desde las bases, desde las propias comunidades vemos allí el presidente justamente allá en la comuna Altos del Ídice mis vecinos de Altos del Ídice están todos reunidos ¿dónde? en el preescolar Arturo Michelena en el preescolar Arturo Michelena le doy mi saludo a toda la comunidad están reunidos se han ganado un premio nacional de periodismo aquí está se los entrego agárralo ahí eso es muéstraselo a la comunidad mira aquella cámara esta, esta bueno y además me dieron un regalo vamos a ver ¿qué trae este regalo? una franelita creo que es vamos a ver esta franela franelita mira tienen tres años esta comuna este el 3 de junio cumplieron tres años aquí está mira la franela Altos del Ídice que viva el poder comunal que viva la voz del pueblo que viva la gente sencilla y humilde tiene una película de qué? sobre la sobre la comuna una película que se llama tiempos de lucha acciones de una comuna y ha viajado por todo el mundo presidente es una película que es solo una hora y media cuando mucho ¿cómo ¿cómo hago para que me la hagas llegar? no sé a través del ministro quizás o a través del ministro Ñañez o Villegas se la podemos hacer llegar no eso va a tardar mucho ven acá Escalona Escalona el diputado Escalona que él es tecnológico yo quiero ver esa película hoy en la noche ok entonces tú coordinas ¿cómo que te llamas tú? Jesús García Jesús 30 años así es ¿qué fecha naciste tú? el 4 de octubre ¿de qué? se lo olvidó el año del 91 sí exactamente presidente 4 de octubre estábamos cerca del parto de la historia de la resurrección de Bolívar estábamos muy cerca ya Venezuela necesitaba retomar su camino histórico y así fue retomamos el camino histórico de la patria gracias a quién? Chávez al gigante gigante mayor y tú tienes 14 ajá ¿en qué fecha naciste? el 18 de noviembre de 2006 18 de noviembre de 2006 buen año fue el año 2006 tuvimos la victoria más grande electoral de las 24 victorias de la revolución comandante Chávez ganó las elecciones el 6 de diciembre estabas tú chiquitica con el 63% de los votos Nahuara el candidato de la oposición era Manuel Rosales el filósofo lo llamaban tú no sabes quién es no hace falta que sepa no te amarguen la vida 14 años ¿cómo te llama? Gabriela Paredes Gabriela ese nombre muy bello ¿verdad? Gabriela ¿no has leído la novela? Gabriela Clau y Canela Jorge Amado es muy hermosa búscala búscala por por YouTube ¿verdad? Silvia que uno puede ahora hay un audilibros ah de Cire Santos Amaral hay una cosa que llaman audiolibros audilibros y uno consigue Teresita se la pasa escuchando audilibros Silvia se la pasa escuchando audilibros uno Gabriela busquen audilibros escucha Gabriela Clavo y Canela de Jorge Amado ¿cómo está el trabajo en la comuna? muy bien ¿tú estás estudiando? sí ¿qué estudia? en el liceo ¿qué año? ahorita acabo de pasar a cuarto un aplauso vale una de mis nietas Paula pasó a cuarto también qué bueno los felicito sigan ustedes en el camino comunicacional profundo vamos a hacer una revolución comunicacional ahora en el tiempo de redes sociales desde Venezuela vamos a dar un ejemplo que va a conmover el mundo tengan la seguridad que Dios los bendiga pues con una o nada gracias gracias saludo a los vecinos pronto voy por allá la revolución comunicacional el año de periodismo en docencia a la periodista Rafaela Cusati profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela por sus aportes a la comunicación social desde la docencia y la educación la docencia y la pedagogía expresada también en la comunicación social y es llevada justamente por mujeres y hombres que son profesionales en esta área y quienes han estudiado se han preparado para dejarle este legado de conocimientos a las nuevas generaciones que se están formando en las universidades del país en opinión al periodista Manuel Palma por los asertivos análisis publicados en el diario Ciudad Caracas sobre el desafío del teletrabajo en Venezuela opinión y análisis informativo también parte en este premio nacional de periodismo Simón Bolívar y ha reconocido este esfuerzo que se está dando justamente en tiempos de pandemia cuando el teletrabajo se ha conformado como una opción para lo que es el sustento de la familia justamente en torno a la prevención de la salud y para cuidar el derecho de y el derecho sagrado de la vida allí vemos entonces lo que ha sido este importante trabajo de investigación en el teletrabajo publicado en el diario Ciudad Caracas el periodismo en imagen gráfica al caricaturista Rucleman Soto por el trabajo de opinión gráfica titulado 40 temas de Rucleman publicado en el diario Correo del Orinoco la imagen gráfica también expresada como opinión e información parte de lo que se desarrolla en el mundo de la comunicación y justamente es la ideología es la paz lo que se expresa allí en este tipo de trabajo dentro de lo que es este género periodístico y de lo que se desarrolla también a través del ingenio y el intelecto de los comunicadores y comunicadoras sociales que expresan a través de esta acción Premio Nacional de Fotoperiodismo al fotógrafo Marcos Germán Salgado por el trabajo fotográfico sobre la lucha contra el COVID-19 producido para la agencia de noticias CINCUA y publicado en medios venezolanos El fotoperiodismo esencial en el mundo de la comunicación y en ese ejercicio también va la ética la seriedad del comunicador que tiene esta importante tarea a cargo una fotografía que pueda decir más que mil palabras justamente es esta también esta premiación a quienes todos los días salen a la calle a recoger en gráfica la verdad de Venezuela Premio Nacional por trayectoria a la periodista Lil Rodríguez por su vasta experiencia en radio televisión y periodismo impreso Amplia trayectoria de la periodista Lil Rodríguez ovacionada de pie hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en esta entrega del Premio Nacional de Periodismo en su edición dos mil veintiuno que reconoce también la trayectoria y de lo que ha sido años también de dedicación a el desarrollo de la comunicación social al servicio del pueblo venezolano y es que justamente Lil Rodríguez ha dedicado parte de su vida a lo que ha sido esta noble profesión Premio Nacional Periodismo por trayectoria al periodista León Olivier por su vasta experiencia profesional de más de treinta años en el ejercicio periodístico en las labores de prensa escrita radial institucional comunitaria con apego a la ética profesional es el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la profesión de la comunicación en tanto en el ámbito impreso radial y de televisión la que hoy se premia en este justamente en este encuentro del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar dos mil veintiuno y que da ese reconocimiento a esta amplia trayectoria es una vida dedicada a la construcción de la información a la construcción del periodismo también con esos valores éticos morales que convocan a mujeres y hombres que elaboran en el mundo informativo muchos de ellos han dedicado buena parte de su vida justamente a entregar esos importantes reconocimientos y esta importante acción que hoy se inscribe en la historia del periodismo de Venezuela aquí vemos al presidente de la república Nicolás Maduro justamente dando cuenta de lo que son este intercambio con los comunicadores sociales conociendo estos detalles de lo que ha sido esta larga trayectoria de la carrera del periodismo en hombres y mujeres probos con ética que dan esta batalla por la verdad por la información y también han dejado parte de la historia escrita con este esfuerzo que han hecho durante décadas para lograr poder mantener esta esfera informativa activa y también con actualidad que es parte de los atributos de la noticia que se generan en nuestra nación y que le pone cada comunicador y cada comunicadora como un extracto especial como esa espiritualidad que lleva el comunicador y comunicadora que siente también justamente lo que son los problemas de la sociedad la opinión política la realidad actual el aspecto cultural el aspecto informativo que se va desarrollando durante toda su carrera amplia trayectoria es también reconocida esta tarde acá en el Palacio de Miraflores para reconocer este legado que se le da a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a este aspecto informativo tan primordial y neurálgico de toda sociedad reconocimiento especial al comunicador Daniel Quintero por su trabajo de productor y cronista de la frontera colombo-venezolana acompañado del postproductor Crimson Telo cubrió el conflicto armado en Apure titulado la invasión silenciosa sobre el narco para que esnitarismo Daniel Quintero joven talento que se ha desplegado en nuestra frontera con el estado Apure para dar cobertura a lo que ha sido esta agresión que desde el territorio colombiano se ha venido propagando en esta zona del país y que ha sido combatida por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el aspecto informativo de este método de guerra que desde el país neogranadino con estos grupos delincuenciales han querido imponer dentro de nuestra frontera es la comunicación hecha palabra para entonces contar esa verdad y también para cubrir estos sucesos que de forma tal es también la defensa de la soberanía es también la defensa de la paz es la protección al pueblo que se mantiene en frontera la frontera de Apure con Colombia pero que tiene allí entonces a estos jóvenes periodistas jóvenes investigadores jóvenes comunicadores sociales que han tenido una amplia trayectoria que han dedicado estas horas estos tiempos de su vida justamente a producir y también a revelar esa verdad tan necesaria para el pueblo venezolano en esta nueva era cuando Venezuela ha sido agredida con un modelo multifactorial es así el comunicador social haciendo su trabajo allí aportando también a nuestra nación aportando la comunicación diaria con su esfuerzo con su espiritualidad con su compromiso con su ética y con su patriotismo es así como vemos todos estos atributos que acompañan a los comunicadores sociales jóvenes quienes están desplegados en todas estas acciones justamente donde ocurren estos sucesos que vienen pues ya firmados con un modelo imperialista con un modelo de guerra y que son combatidos también con la palabra con la pluma y también con la creación de estos jóvenes profesionales que se ponen al frente de la batalla comunicacional para defender la verdad de Venezuela para defender al pueblo de Venezuela y para entregar también la verdad de lo que ocurre en estos espacios la lucha al combate que da también nuestro cuerpo castrense en lo que es la defensa de la integridad territorial la defensa de nuestra soberanía la defensa de nuestra patria y es por ello que hoy se da este reconocimiento también a los comunicadores sociales que colocan parte de su tiempo de su vida y de su compromiso patrio precisamente para llevar esta verdad y para dar a conocer estos elementos que son nuevos dentro de la oralidad y la culturalidad venezolana porque Venezuela es un pueblo de paz Venezuela es un pueblo aguerrido que lleva en sus venas la sangre de nuestros libertadores pero al mismo tiempo también es un pueblo que se sabe defender y es precisamente a través de la comunicación que se dan estos elementos para ampliar esta cultura de paz y también para estar alertas y estar pendientes de lo que este modelo imperial trata de imponernos se impone la verdad se impone la comunicación como elemento fundamental para la defensa de nuestra soberanía para la defensa de nuestra integridad territorial le llevamos la foto del presidente de la república Nicolás Maduro con el periodista Daniel Quinter y reconocimiento especial al periodista Barry Cartaya por la dedicación periodística demostrada en la información sobre la pandemia resumida en el reportaje COVID-19 en Venezuela resistencia heroica transmitido por venezolana de televisión allí vemos también a otro joven de la comunicación social otro joven periodista Barry Cartaya periodista de venezolana de televisión la televisora del estado quien ha hecho un esfuerzo importante dentro de su trabajo para recoger todo lo que ha sido las políticas públicas para enfrentar la pandemia por COVID-19 en la garantía del derecho a la vida frente a esta nueva pandemia que azota a la humanidad que asola a la humanidad y es precisamente el esfuerzo del periodismo lo que se pone de manifiesto para ponerse a la altura de los desafíos históricos que hoy convocan a el mundo de la comunicación mujeres y hombres que se dan cita en los diversos medios de comunicación precisamente para avanzar en lo que es esta materia de prevención y de cuidado de la vida es así como transcurre entonces esta tarde de premiación justamente para los galardonados y galardonadas del premio nacional de periodismo Simón Bolívar en su edición 2021 las niñas y los niños que son los verdaderos merecedores de este premio que usted me acaba de entregar con la ayuda de Freddy y Ernesto que son parte de los ideólogos de esto y muy agradecido siempre aquí 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 los dos para los niños vamos a regalarse la red me él dice que ahí dice que ¡Gracias! Vemos ayer al presidente de la República, justamente, compartiendo con Omar Cruz, también, quien ha entregado este cuadro del libertador Simón Bolívar, del perro nevado, que murió en la batalla de Carabó. Saludamos con un fuerte aplauso a todos los agasajados, los galardonados el día de hoy. Y galardonadas en esta tarde de Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021. ¡Que viva el periodismo ético! El periodismo de altura. Palabras del ciudadano Barry Cartaya, en representación de los galardonados. Buenas tardes. Permiso. Saludo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la primera combatiente, Silvia Flores, al vicepresidente Freddy Ñañez, al ministro Ernesto Villegas, al alcalde José Vicente Arangel Ábalos. Y a todos los galardonados, fuerte aplauso para todos ustedes por esa gran labor periodística. Para mí es un inmenso honor estar hoy recibiendo un reconocimiento y teniendo la dicha de hablar en nombre de un gremio que celebra su día en medio de una brutal guerra mediática, que hemos padecido como República, la más fuerte en todos los tiempos. Ahora más que nunca se ha atacado Venezuela para ocultar su realidad, para mostrar un país en ruinas, un pueblo derrotado y una nación sin oportunidades. Pero los comunicadores y los periodistas que creemos en la patria gloriosa, que construyeron nuestros libertadores, hemos defendido con valentía y conciencia la verdad de un pueblo que no se rinde y que resiste de forma heroica todas las manipulaciones, mentiras, agresiones y conspiraciones que diariamente se emprenden en nuestra contra. La guerra multiforme que padece Venezuela no tiene descanso. Los laboratorios de tergiversación y engaños trabajan un ritmo frenético en su afán de destruir a un país y derrotar a un pueblo que sigue invicto, así como en Carabobo hace 200 años. En las diversas aristas de esta batalla por la paz y la estabilidad resalta la mediática, porque han entendido que si muestran a una Venezuela en crisis devastada y sin respeto a los derechos humanos, se podrían justificar cualquier intervención. Y además validan las agresiones imperiales en lo económico, financiero, militar, diplomático y en lo político. Porque hay que salvar a una nación que ellos mismos, desde Washington y otros epicentros, están asfixiando. Esa realidad que vivimos muestra un gremio periodístico que hoy se debate y se divide entre quienes defienden una verdad heroica y quienes lamentablemente levantan la falsedad. Lamentablemente esta profesión se ha prestado históricamente para acompañar agresiones, golpes, invasiones y violaciones. Muchos colegas venden su trabajo cual mercenarios para justificar, promover y lavarle la cara a los agresores. Y allí es donde la tenoría de Malcom X tiene sentido. Terminamos amando a quienes nos oprimen y odiando exactamente a todos los opresores. Sin embargo, Venezuela y su pueblo han sufrido como ningún otro país en el mundo, ataques y conspiraciones de toda índole. Esto desde 1999. Fue aquí donde se ejecutó el primer golpe mediático en toda la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, en nuestra nación, el nombre de Venezuela y el nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro circulan en todos los medios internacionales. Aparecen diariamente, pero para mentir, engañar y malponer a una patria que pese a lo asimétrica que es esta guerra, que lo sufre y lo padece, el pueblo no se amilana. Es admirable la conciencia y valentía de este pueblo que ha aprendido a discernir entre la verdad y la mentira. Que reconoce hoy los face news. Que enfrenta las manipulaciones y es especialista hoy en redes sociales para escudriñar dentro del huracán de mentiras donde está la verdadera verdad y al mismo tiempo muestra con muchísima humildad este progreso positivo. Las nuevas tecnologías han diversificado las formas de informar y le han dado poder a todos para emitir opiniones unos nuevos medios de comunicación masivas. Se han convertido así las redes sociales. Y pese a que allí la guerra es también desigual y muy cruenta porque los dueños de esas corporaciones responden a los intereses hegemónicos, el pueblo venezolano con un ingenio admirable y una capacidad heroica de resistir ha combatido todas las mentiras. En medio de la pandemia, así como en lo económico y también en lo político, en lo comunicacional ha recrudecido este ataque. Aprovecharon el coronavirus para mentir sobre Venezuela. Y de forma descarada y sin vergüenza ni ética, desde hace un año han titulado en los diferentes medios de comunicación que Venezuela es el epicentro mundial de la pandemia. Que el pueblo sufre y muere. Que además el modelo es un fracaso y que lamentablemente se ha perdido el control. Algo que ni siquiera hoy el más acérrimo, el más radical opositor puede defender porque este modelo es innegable, humanista y que se está aplicando en todo el país. No ha hecho sino proteger integralmente a la población venezolana en medio de la peor pandemia en los últimos 100 años. Precisamente ese método perfecto tiene una connotación mediática porque pocos países en el mundo informan a su población en tiempo real acerca de los casos diarios de coronavirus y el avance del sistema de salud. Hemos tenido que enfrentar al monstruo de los medios hegemónicos en el mundo y también a nivel nacional que han confrontado todas las políticas. Y les pongo varios ejemplos. Venezuela fue el primer país del continente americano en decretar la cuarentena. Pero hoy, 28 de junio, es el único país del mundo que mantiene esa cuarentena combinada con un método perfecto de flexibilización. Esto está comprobado científicamente, es el método que salva vidas. Pero medios y periodistas siguen criticando la cuarentena porque la decreta Maduro. Siguen criticando y cuestionando la flexibilización porque la propuso el gobierno bolivariano. El presidente Maduro, un nuevo ejemplo, fue el primer líder mundial en convocar al uso del tapabocas el mismo día que reportamos los primeros dos casos provenientes de España, Europa, 13 de marzo del año 2020. Desde aquel entonces han pasado 16 meses. Y si ustedes se fijan en ese salón y salen a las calles de Venezuela o a la mayoría de los países del mundo, podrán notar que el tapabocas, la mascarilla, es una herramienta fundamental para combatir hoy el coronavirus. Al mismo tiempo, han criticado el sistema de salud que es uno de los pocos en todo el mundo que se ha fortalecido en medio de la crisis global. Lo mismo con la vacunación masiva, donde las noticias son, lamentablemente para muchos medios, las colas o que no llegaron a suficientes dosis. Pero esos mismos medios no dicen sobre la mercantilización de la salud por parte de las grandes farmacéuticas, ni mucho menos que el 80% de la producción mundial se concentra en 10 países nada más. Ni tampoco dicen que el bloqueo genocida hoy impide que nuestra nación acceda libremente al mercado internacional. Justamente la pandemia ha servido para que la guerra contra Venezuela aumente a niveles inconmensurables. El propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha sido víctima de censura y manipulación diariamente. Su cuenta en Facebook, en los últimos meses, bloqueada. YouTube elimina constantemente las transmisiones presidenciales, y al mismo tiempo eliminó la cuenta, que fue un dolor, y lo padecemos quienes trabajamos en los medios públicos, el canal de YouTube venezolana de televisión, donde estaban todas las transmisiones, todos los a los presidentes, y concentrada más de 15 años de transmisiones televisivas. Eso lo hizo YouTube simplemente porque odia a Venezuela. Pero esto también ocurre en Twitter. Se ha censurado la cuenta de la vicepresidenta ejecutiva, de ministros, de instituciones y del propio pueblo. Seguramente muchos aquí, yo me incluyo, hemos sido bloqueados y asediados por esta red social. Mientras eso ocurre, estas plataformas digitales promueven el odio y la mentira, y lo hacen de forma descarada. Pero este pueblo, digno heredero de los soldados y soldadas que hace 200 años ofrendaron su vida para derrotar al más poderoso imperio en la época bicentenaria que vivimos hoy y recordamos Carabobo, está dando un combate valiente y decidido para resistir y vencer. Porque ellos podrán tener el control de los medios de comunicación, podrán censurar, podrán mentir, pero jamás podrán arrodillar a un pueblo resuelto a batallar por la verdad, por la paz y por la estabilidad. Así como hace 200 años, dos siglos, hoy Venezuela es faro que ilumina las luchas emancipadoras, es ejemplo de resistencia y conciencia, es epicentro de superación y emprendimiento, y lo más importante, somos referencia de victorias. Hablando de victorias, debemos recordar a un siempre invicto, a un gigante de la comunicación, a un ejemplo de lucha y perseverancia, a uno de los comunicadores más importantes de nuestra historia, el doctor José Vicente Rangel, a quien pido un fuerte aplauso. Son múltiples las enseñanzas y las experiencias, siempre, en cualquier circunstancia adversa, en lo político, en lo militar, en lo periodístico, nos enseñó a no claudicar jamás, e informar siempre, incluso en circunstancias adversas, porque si había un hombre que sabía enfrentar las adversidades, era José Vicente Rangel, que durante más de 40 años tuvo que enfrentar a la Cuarta República, que estaba de una manera simétrica condenándolo, tanto en lo periodístico como en lo político, y jamás, hasta el último suspiro de su vida, claudicó. Al contrario, se mantuvo activo, comunicando, analizando, y siendo ese faro de luz de la verdad de Venezuela. Como él, que nunca se rindió, y lo llevamos en presente, porque podrá haber cambiado de paisaje, pero siempre estará entre nosotros. Quiero agradecerle muy especialmente y dedicar este galardón que humildemente hoy me otorgan a todos mis compañeros de Venezolana de Televisión, que aunque no están acá conmigo, los llevo en mi discurso y en mi accionar. Como saben, en BTV hicimos todo para seguir trabajando en tiempos de cuarentena. Nos cuidamos al máximo, pero este virus no perdona. Nos descuidamos por un instante y de pronto todos estábamos contagiados. Un duro golpe que hizo que solo un puñado nos quedáramos para mantener al aire la señal. Todos padeciendo este terrible virus que ha colapsado al mundo. Teníamos dos opciones, irnos o quedarnos. Y la respuesta para muchos fue sencilla. Seguir firmes y adelante entre dolores y malestares, batallando por nuestra propia vida, pero también por la verdad. Para informar a ese pueblo que en medio de las dificultades, en medio del peor momento de la pandemia en 2020, necesitaba una luz, un entendimiento, y la consiguió humildemente en Venezolana de Televisión. De 2.500 trabajadores, solo 100 nos quedamos. Nos multiplicamos para que nada fallara. Y durante 16 largas semanas, mientras muchos medios disminuyeron sus transmisiones, nosotros las aumentamos. Y garantizamos que toda la programación siguiera activa, apostando la integralidad, y aprendimos a hacer de todo. Fue un sacrificio colectivo, que tuvo una enorme recompensa. Ver nuestra señal y la verdad de Venezuela, reflejada también en otros medios de comunicación. Que pese a la guerra de manipulaciones, aquí estaba nuestro pueblo, bien informado, de pie. Fue ese momento cuando aseguramos que ni siquiera la peor enfermedad del último siglo podría detener nuestro compromiso. Que hoy, les cuento, sigue intacto. Porque las mismas condiciones de 2020, hoy la vivimos en 2021. Y ahí están. Y les pido para ellos un fuerte aplauso, batallando en los diferentes escenarios y en los diferentes departamentos de BTV. Que ha sido protagonista de una verdadera epopeya. Allí, y seguramente a ustedes les ha pasado, abandonamos todos. Abandonamos nuestro hogar. Hicimos de BTV nuestra casa. De nuestros compañeros, nuestra familia. Porque fue muy duro estar lejos de quienes amamos. Para mí, y les confieso en lo personal, una tortura diaria. No poder ver a mi Miranda Victoria. Pero con el amor de padre, hoy puedo decirle que fue un sacrificio necesario. Para poder informar al país en medio de la peor guerra mediática. Y al mismo tiempo, de la peor pandemia que hayamos padecido en el último siglo. Y esta guerra multiforme, hoy podemos decir que la estamos derrotando. Esto es una profesión... Es una profesión que se lleva con ética y responsabilidad. Y cuando así se cumple, es un verdadero servicio público. Pasamos de ser periodistas y comunicadores a servidores públicos. Es una contribución para la sociedad. Se es periodista a tiempo completo. Nos mueve el amor y la pasión. Nos inspira a ubicar formas de transmitir la verdad y analizar el contexto de lo que ocurre. Nos impulsa la ilusión de que nuestro mensaje sea bien recibido y al mismo tiempo genere una retroalimentación. Algunos podrán estar comprometidos con intereses económicos, políticos que atentan inclusive contra su propia patria. Contra la paz y contra la estabilidad. Pero como en nuestra gesta independentista, que por momentos fuimos menos, acá nadie se va a rendir. Y lo más importante es que vamos a llevar con dignidad nuestra verdad hasta las últimas consecuencias. Con ese ejemplo de perseverancia y rectitud, hoy todos los que estamos aquí, a los cuales felicito por su enorme contribución, por la verdad de Venezuela, para mostrar esta patria heroica, cada quien bajo su óptica y criterio. Pero todos los presentes, y además hay que reconocerlo, miles de periodistas que hoy no ganaron en este año, pero sí se llevan una enorme satisfacción, que es un premio inclusive más importante que esta estatuilla que hoy humildemente recibimos. Son comunicadores que no descansan, que realmente levantan una epopeya, que juntos, como un solo pueblo, hoy nos hemos convertido en héroes y heroínas de un tiempo histórico. Me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de mis colegas y de este gremio que sigue de pie y decidido a dar la batalla en todas las trincheras que sean necesarias. Nosotros, como el libertador y su glorioso ejército en Carabobo, consideramos que esta dura prueba es apenas, así como en Carabobo, un punto de partida. Porque estamos dispuestos a seguir el combate incansable por la verdad de esta Venezuela invicta que sigue en resistencia heroica. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el Bicentenario de Carabobo! ¡Que viva el doctor José Vicente Rangel! ¡Que viva el periodismo! Y aquí decimos donde tantas veces nos acompañó y hoy también está presente. ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! Muchas gracias, presidente. Escuchamos a Barri Cartaya, periodista venezolana de televisión en nombre de todo el gremio que hoy ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la edición 2021 y que rinde honor. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. que nos ve a través de los canales de televisión, nos escuchan a través de la radio, que todavía hay gente que la escuche. y nos ven a través de las redes sociales, en sus computadoras, en sus laptops, en sus teléfonos, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, en México, en China, y en la conchinchina también. Y impresionante que nos ven. Hoy es el día para entrega del Premio Nacional de Periodismo. Ayer estuvimos celebrando los 203 años de la primera edición del Correo del Orinoco. Recuerdos a tres años, aquí presentes. Hace tres años conmemorando el Bicentenario, en la era Bicentenaria, conmemorando el Bicentenario del Correo del Orinoco. Pionero en el periodismo patriótico, de amor a la patria. Pionero en el periodismo incisivo para defender la verdad, para combatir la manipulación, la mentira. Los face newts desde el Correo del Orinoco para acá. Face newts, ¿qué los llaman? Face newts. De los face newts de la Gaceta de Caracas. Eran brutales los face newts contra Bolívar. ¿Cuántas mentiras decían de nuestro libertador? Y el Correo del Orinoco salió a plantarle batalla y a exponer la majestuosidad, la hermosura de la gesta de emancipación de hace 200 años. Hace unos días tuvimos el placer de vivir y celebrar los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobo. Fue algo especial. Así lo sintieron todos los venezolanos y las venezolanas. Estar vivos de pie como patria y victoriosos a 200 años de Carabobo es mucho decir, mucho, mucho decir. Es mucho sentir. Mucho. De verdad, fue un día maravilloso. Cayó un tremendo palo de agua en todas las ciudades del país. Donde fue más fuerte fue en la Gran Caracas. Tronco de palo de agua. Pero vecinos de la comunidad de Macarao sufrieron el desborde del río, de las quebradas. Bueno, inmediatamente, en tiempo real, llegamos y bueno, ya están las labores para restituir todo, mejorar todo, ampliar todo, embaular lo que haya que embaular. Pero cuentan los vecinos de Macarao que desde hace 30 años o más no veían un aguacero que es como no llovió, que es como que le hubieran lanzado un balde de agua desde el cielo. No cayó un aguacero, a nosotros nos cayó aquí en Miraflores. cuando íbamos saliendo con los presidentes y primeros ministros y cancilleres del ALBA, íbamos llegando ya al escenario de la cumbre, mira, se desató un palo de agua que duró 30 minutos sin parar. Brutal. Dicen, Teresita, los que saben de eso, que cuando caen aguaceros así, es que se está lavando el tiempo y viene una nueva era para la patria. Y así aspiro yo y le pido a Dios y le pido al pueblo que construyamos desde la espiritualidad profunda de la identidad nacional una nueva era de recuperación, de prosperidad, de armonía, de unión, de solidaridad, de hermandad para toda Venezuela. Una nueva era de paz, de amor, de cercanía entre venezolanos y venezolanas. En ese espíritu venezolanista, en ese espíritu nacionalista, en ese espíritu cristiano, hoy venimos a entregar el Premio Nacional de Periodismo. Es un premio legendario, histórico, de gran prestigio, quiero felicitar y agradecer al jurado del Premio Nacional del Periodismo 2021, a los periodistas y las periodistas Nieves Valdés, Windis Olivo, Alexis Vega y Alejandro Silva. Gracias por su trabajo minucioso, profesional. Gracias. Todos ellos y ellas periodistas en ejercicio de base, pudiéramos decir de base ahí, de ejercicio ahí profundo. Quiero saludar a todos los Premios Nacional de Periodismo en sus distintas menciones. treinta y cinco comunicadores y comunicadoras sociales de Venezuela entre miles. Hoy se ha entregado una estatuya fabulosa, de verdad fabulosa. la obra de arte. Esta obra de arte la hicieron Morela Jurado, no sé si está presente Morela, Morela Jurado, mi saludo, Morela, donde me escuches, y Luben Damianov. Luben Damianov. Los dos son graduados en el Instituto de Arte Armando Reverón de Caracas y tienen estudios en la Universidad de San Carlos en Valencia, España, Valencia. Son dos artistas plásticos y se buscaron los mejores artistas para hacer la estatuya de este año bicentenario de Carabobo. Es hermosa, verdaderamente. Si pudiéramos tomarla con las cámaras para que la puedan ver y en tres lanceros que acompañan al negro primero en pleno galope fraguando la victoria una alegoría de la batalla del pueblo venezolano que luego de Carabobo se lanzó en defensa de su independencia y de nuestra América. Si bien Pedro Camejo no sobrevivió a la batalla de Carabobo, aquí esto lo estoy leyendo, ¿no? Yo diría de otra forma, porque el que piense que Pedro Camejo el negro primero está muerto está bien pelado. El negro primero está más vivo que nunca. Ese día en Carabobo lo que hizo fue nacer a la inmortalidad el gran Pedro Camejo que es el pueblo de Venezuela, el negro primero. Así que quien escribió esto tiene que hacerse una autocrítica. Junto a los otros lanceros representan el bravo pueblo de Venezuela. Es una hermosura, de verdad. que dará para el tiempo, pasarán 100 años y se recordará esta estatuilla como la estatuilla del Bicentenario. Es una hermosura, de verdad. Los felicito, las felicito a todos los venezolanos y venezolanas. les transmito el orgullo de tener en Venezuela periodistas, comunicadores de la calidad de los que tenemos, sin lugar a duda. La República desde sus orígenes nació en la batalla mediática y de ideas, en la batalla por la verdad. ¿Qué otra cosa fue el Correo del Orinoc? ¿Qué otra cosa fueron los discursos, proclamas, comunicados y escritos de nuestro libertador y nuestras libertadoras? ¿Qué otra cosa fue la palabra hablada ante pueblos y ejércitos para echar a andar el proyecto original de Colombia a la Grande? para echar a andar la primera emancipación. Buscaron los medios que existían para entonces y los utilizaron eficazmente, muy eficazmente, porque estábamos combatiendo contra 300 años de oscuridad de dominio ideológico, de oscurantismo contra 300 años de dominio basado en la ideología colonial de la dependencia del rey. Se decía que el rey de España era la encarnación de Dios en la tierra y educaban a todas las generaciones en esa visión y la iglesia católica siempre con sus excepciones que las hubo y muy valiosas, los Numa Rojas existieron también en esa época, los Numa Molina, perdón, los padres como Numa Molina y otros rebeldes existieron también hace 200 años, pero el clero la élite la élite el poder de la iglesia fue utilizado para luchar contra la independencia y contra Bolívar como cuando aquel terremoto terrible que hubo en Venezuela y sobre todo afectó Caracas y salieron la conferencia episcopal de entonces a decir que ese terremoto era el castigo de Dios por alzarse contra el rey de España por querer la independencia y la emancipación de nuestro pueblo de nuestras tierras así que fue una lucha tremenda de valores de ideas de proyectos de perspectivas diríamos hoy fue una lucha tremenda de narrativas y de estéticas en el lenguaje de hoy cuál era la narrativa de Bolívar y de los ejércitos independentistas y de la república y cuál era la narrativa destructiva dañina promotora del miedo y de la mentira del oscurantismo colonialista del imperio español las dos narrativas la narrativa de la liberación de la emancipación de la verdad y del futuro del sacrificio y la narrativa de la mentira del oscurantismo del pasado del esclavismo y del colonialismo y las dos narrativas tenían su forma una la narrativa colonialista tenía 300 años con sus garras clavadas tenía su institucionalidad tenía sus medios de comunicación sus voceros y sus ejércitos asesinos y la narrativa liberadora tenía sobre todo a los pueblos humildes y pobres y tenía una luz una luz gigantesca con un brillo literario intelectual fuera de su época y de todas las épocas era el brillo de la narrativa y de la calidad literaria discursiva de nuestro libertador Simón Bolívar y de la generación de libertadores y libertadoras que lo acompañó leer las cartas del libertador no sólo las cartas de amor a Manuelita que ya serían suficientes para ganarse un premio nobel de literatura en esta época no sería mala idea postular a Bolívar el premio nobel de literatura quien quita ¿verdad? mala idea es ¿ah? mala no es no sólo la capacidad discursiva literaria la belleza en la exposición la fuerza de sus palabras la utilización correcta de un nuevo lenguaje que rompía con el viejo lenguaje y los viejos paradigmas del oscurantismo colonialista español sino su jarenga su capacidad para recoger la realidad como era para orientar a los pueblos para lograr la unión de todas las fuerzas para entonces dividida para lograr conversar a los caudillos y a los egos de los caudillos entonces y lograr señalar el destino de nuestra patria admirable digna de estudio la batalla de ideas la batalla de símbolos de imágenes la batalla del futuro que libró el libertador Simón Bolívar y la tremenda victoria porque cuando celebramos la batalla de Carabobo cuando celebramos el triunfo de la campaña de Carabobo no sólo estamos celebrando un triunfo de carácter militar de gente muy valiente muy capaz decidida a dar su sangre y su vida por la tierra venezolana y por Colombia la grande no sólo celebramos eso celebramos el triunfo de las ideas de los valores de la simbología que ya representaba la república frente al colonialismo es el triunfo del nacimiento de la nueva Venezuela de la nueva patria es un triunfo cultural que utilizáramos un poco los conceptos grancianos de hegemonía pudiéramos decir es el triunfo de la nueva hegemonía emancipadora liberadora y bolivariana frente a una antigua y nefasta hegemonía esclavista y colonial ahí están los campos de batalla el tiempo histórico los actores y las actrices también del tiempo histórico nos toca un tiempo histórico exigente también cada momento tiene sus propias exigencias ¿verdad? cada momento tiene sus exigencias cada momento tiene sus características nuestras exigencias de hoy son peculiares y en algún escenario uno puede hablar de este tema con entera identidad de la experiencia acumulada en este auditorio con comunicadoras comunicadores y directores de importantes medios de comunicación del país hoy hemos rendido homenaje a un hombre ejemplo sin lugar a duda un hombre ejemplo de rectitud de equilibrio de trabajo de calidad un gran periodista un gran comunicador un gran político pudiéramos decir también un hombre que con su ejemplo sirvió para enseñar a nuevas generaciones un portento de la historia reciente de Venezuela nuestro gran José Vicente Rangel que sé que desde donde está nos acompaña con sus bendiciones con su don de gente con su fuerza José Vicente hoy le hemos rendido homenaje a José Vicente Rangel le hemos entregado un premio especial a su hijo José Vicente Rangel Pepe alcalde del municipio Sucre de Petare el barrio más grande de América Latina y el Caribe José Vicente José Vicente su esposa la diputada Gabriela Chacón me dicen que Pepe rompió récord en las postulaciones internas de las unidades de batalla Bolívar Chávez en el municipio Sucre una primicia que estoy dando la primicia ahí en el municipio Sucre en Petare que jornada tan bonita verdad estamos hablando aquí con Diosdado ahorita en tiempo real Diosdado está en el centro de cómputos de el partido socialista unido de Venezuela aquí me escribió Diosdado estábamos comentando cosas me dice Diosdado correcto los resultados son muy buenos lo cual avizora grandes victorias me escribió ahorita en tiempo real solo escribió a las 7 y 14 minutos y ya había empezado a hablar aquí está de verdad ha sido un proceso ejemplar ojalá todos los partidos políticos del país abrieran sus compuertas y le dieran el derecho a sus militantes a sus dirigentes de base a ejercer el poder y postular a sus candidatos y candidatas para el proceso de las megaelecciones el 21 de noviembre ojalá todos los partidos de izquierda de derecha de centro izquierda de centro derecha ojalá es una de las conclusiones la necesidad de la democratización profunda de la vida política del país de la vida social del país vamos a elecciones el 21 de noviembre y que gane el que presente el mejor programa los mejores candidaturas y movilice al pueblo a su favor el 21 de noviembre y gane quien gane la oposición ojalá logre la unificación de su fuerza porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida y que gane el que tenga que ganar y lo anuncio a partir de estas elecciones creo que lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor es gane quien gane le toque el gobierno en su estado en su municipio y lo que a nosotros corresponde y a mi corresponde vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado se acaban los protectores y las protectoras por estado y municipio para que gobierne el que gane gobierne y punto bueno vamos a ver como les va se elimina ese protectorado que les parece la idea una buena noticia titular de primera bueno ese es lenguaje ya pasado de prensa ahora hay que decir se hace viral vamos a hacerlo viral pues ya eso mire deciré sigue vigente titular de primero bueno si lo dice deciré es verdad lo que dice deciré es verdad a telecita sigue vigente primera plana y viral primera plana y viral que se haga tendencia pues bueno mi saludo no había saludado al ministro del poder popular Alfred Nazaret Ñañez al ministro de cultura periodista en ejercicio Ernesto Villegas Poljap el Benjamín de los Villegas Poljap buen periodista ustedes lo ven los domingos nos come coba en destruir a los entrevistados como debe ser un buen periodista dice él no lo digo yo así que buena noticia para la democracia venezolana para las batallas que tenemos que dar para defender que nuestro país es un país libre democrático donde hay plena vigencia de los derechos humanos de los derechos del pueblo de los derechos constitucionales que campaña tan horrible cuántos miles de millones de dólares han invertido para la campaña en el mundo para decir que en Venezuela hay una dictadura para decir que en Venezuela hay un régimen el régimen de Maduro quiere decir traducido al español que Maduro o sea este obrero que está aquí este hombre de a pie este hombre humilde de las calles este hombre que está aquí construyó un régimen para su servicio para mi servicio yo le digo a los venezolanos y venezolanas que me escuchan en Venezuela existe un régimen de Maduro existe un régimen que yo haya construido para mí existe un caudillismo al servicio de un solo hombre este que está aquí los venezolanos y venezolanas podemos responder claro y rápidamente que no pero en el mundo la campaña sucia que nos hacen todos los días muchos creen eso en Colombia Patricia Villegas en Colombia repiten todos los días el régimen de Maduro Maduro el bruto Maburro me llaman en Colombia en los medios dominantes de la oligarquía en Perú en Chile en Brasil en México en Estados Unidos en España es brutal la campaña pudiéramos decir como dijo el primer ministro Raúl González en la cumbre de los países del ALBA el pasado 24 de junio que estamos ante la presencia de un nuevo colonialismo digital así lo llamó el primer ministro Raúl González un nuevo colonialismo digital a través de las redes sociales y los medios de comunicación para imponernos en el cerebro el oscurantismo del dominio imperial y oligarca y como decía Eduardo Galeano hacer aparecer el mundo al revés al revés en Colombia ayer se cometió la masacre número 45 de este año pero de acuerdo a estos medios de comunicación en Colombia hay una democracia ejemplar y un gobierno ejemplar sabe todo Colombia sobre todo lo sabe están los números de rechazo de repudio a Uribe a Duque que supera ya el 80% de la sociedad colombiana que llega al 90% de la juventud colombiana hoy se están cumpliendo dos meses de la protesta continua del pueblo colombiano contra la mafia que está en el poder en Colombia dos meses continuos de movilizaciones de resistencia y a dos meses entonces la masacre número 45 a los meses el asesinato de 3, 4 excombatientes de la FARC en las últimas dos semanas y todavía no se esclarece donde están los 250 desaparecidos de las manifestaciones desde el 28 de abril hasta la fecha más de 250 desaparecidos señora presidenta de Telesur Patricia Villega a donde van los desaparecidos dice la canción de Rubén Blades a donde van los desaparecidos a donde van los desaparecidos de Colombia desde Venezuela clamamos por las familias de las víctimas y los desaparecidos y asesinados de Colombia el mundo al revés es el nuevo colonialismo digital que amerita que Venezuela eleve más aún mucho más aún nuestras capacidades para la comunicación social con toda la sociedad hace unos años atrás la comunicación social hablando de medios de comunicación masivos estaba establecida entre la televisión la prensa escrita y la radio hace 100 años la radio cuando hizo su aparición se convirtió en el medio de comunicación hegemónico dominante de mayor influencia de influencia decisiva superó en eso a la prensa escrita que ya tenía 200 años siendo el gran medio de comunicación para los que podían leer y escribir la radio vino a ocupar el centro de la sala de las casas y de las familias durante años compañeros compañeras hasta finales de la década de los 40 ¿verdad? principio de la década de los 50 que como un fenómeno gigantesco la televisión hizo su aparición y cubrió prácticamente en menos de 10 años todo el globo terráqueo y la televisión se convirtió en el medio de comunicación principal que atrapó que atrapó que cautivó la atención de la inmensa mayoría de la gente en nuestras sociedades de punta a punta de este a oeste y de norte a sur en este planeta tierra los dueños de los medios de comunicación siempre en casi todos los países son potentados financieros económicos grandes empresarios y por eso es que se habla de medios de comunicación dominados por grandes intereses empresariales en el mundo luego en la década de los 90 surgieron los grandes emporios comunicacionales multinacionales como CNN por ejemplo quizás una de las más conocidas pero no es la única medios de comunicación como la BBC de Londres dejaron de ser solo radios escuchadas en Londres o en Inglaterra y se convirtieron en unos multimedios poderosísimos para determinar la política en el mundo por ejemplo por ejemplo la BBC y luego vino la época que estamos viviendo ahora y que está en aceleración lo hablamos de manera informal ahorita un poco en chiste un poco en serio recientemente vino el intelectual Ignacio Ramonet a Venezuela hace unos tres meses y dio una conferencia magistral ante universidades y juventudes en Venezuela y explicó las cinco etapas de la comunicación de la humanidad se recuerdan el dijo el primer gran salto de la humanidad fue el lenguaje hablado imagínense ustedes nosotros el Homo Sapiens ensayando balbuceando palabras señas hasta que de manera mágica quienes creen en Dios dicen que fue Dios que le dio el poder de la palabra al ser humano y empezamos a hablar centenares miles de lenguas para comunicarnos ¿cuánto tiempo fue eso? hace cien mil años dicen algunos Silia que tiene una visión muy objetiva a veces escéptica de la historia dice que eso no lo puede determinar nadie ¿verdad Silita? un aplauso a Silita está bien bonita elegante Silia elegante ¿verdad? está bonita se arregló para la ocasión Silia cuando comentamos y debatimos estos temas dice cien mil años pero ¿quién determina eso? ¿quién estaba vivo hace cien mil años? me dice Silita pero bueno es lo que dicen los antropólogos los historiadores los científicos dice Ignacio Ramonet que ese fue el primer gran salto de la humanidad la palabra hablada el segundo gran salto de la humanidad la palabra escrita el tercer el tercer iba a decir el tercer la tercera o el tercer gran salto de la humanidad el aparecimiento de la imprenta la difusión la difusión escrita de libros folletos periódicos por el mundo entero dice Ramonet el cuarto gran salto la radio cambió la humanidad el quinto gran salto la televisión que fueron hegemónicos y dominantes todos ellos por décadas inclusive hablando de la imprensa de la imprenta y de la prensa fue hegemónico durante tres siglos hoy prácticamente no hay periódico en el mundo que esté dependiendo de sus impresos y de la venta de sus impresos en la calle utilizan más sus impresos para posicionar en los kioscos los titulares a ocho columnas más que por la influencia o el influjo las últimas encuestas que conozco y estudio dicen que apenas un seis por ciento de los venezolanos dicen enterarse de las noticias a través de un medio de comunicación impreso a través de un periódico impreso nadie así que fueron hegemónicos durante tiempo fueron hegemónicos también la radio y luego tuvo que compartir su hegemonía de influencia como gran medio con la televisión Ernesto que te parece bien estás de acuerdo y dice Ignacio Ramonet que estamos en una nueva era hoy por hoy acelerada que lo ha cambiado todo y es la era digital la era del internet de las redes sociales que ya hoy por hoy son hegemónicas a nivel de medios de comunicación masivo y fijación de opinión pública en el mundo entero y si hablamos del mundo pudiéramos hablar de Venezuela casi el 70% de los venezolanos y venezolanas dicen enterarse de las noticias a través de las redes sociales así que se amerita dar un salto muy grande tecnológico comunicacional amerita una nueva narrativa cuando hablaba yo con esta niña de nueve años cuando leía la carta de este niño de nueve años siempre lo he dicho cuando interactuamos siempre Sil y yo con nuestros nietos y nietas Sil y yo tenemos siete nietas y cinco nietos doce doce por el pecho desde seis meses el más chiquitico hasta dieciséis años la más grande y ninguno ninguno ve televisión ni escucha radio y ninguno lee prensa escrita se dan cuenta que es una ruptura de generaciones que se ha dado se dan cuenta que tenemos que acercarnos a esa Venezuela real que ha surgido se dan cuenta que tenemos que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para tener una tecnología una conexión una nueva narrativa y una nueva estética y ese es el llamado que le hago a los comunicadores sociales y ese es el llamado que le hago al pueblo de Venezuela construir capacidades para conectarnos con la Venezuela que ha surgido del siglo veintiuno y como dice Ignacio Ramonet que ya es dominante y fundamental por eso este premio nacional de periodismo se une a la batalla contra el nuevo colonialismo digital un nuevo colonialismo digital ha surgido desde el punto de vista territorial de ejercicio de soberanía ustedes lo han pensado desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía de los países la prensa la radio y la televisión tienen que responder a las leyes nacionales todas y cumplir un conjunto de obligaciones de deberes para poder abrir una radio y mantenerla en funcionamiento para poder como en Venezuela sucede editar cualquier periódico y mantenerlo en funcionamiento para poder tener una televisora pública mixta o privada ahí están las leyes ahí está Conatel aquí tenemos al director ejecutivo de Conatel el ministro Jorge Márquez bien elegante de paso vino hoy el hombre de Conatel pueblo conócelo ejerce la soberanía Pepe se ejerce la ley por ejemplo por ejemplo está prohibida la pornografía está prohibido la promoción la instigación del odio está prohibido meterse con el honor de una persona bueno hay un conjunto de límites que establece una sociedad y si una persona que tiene la responsabilidad de llevar un medio privado o público viola la ley esa persona tiene que responder ante el estado ante los órganos de justicia yo les pregunto ¿quién controla? ¿qué ley regula a Facebook? ¿quién regula a Instagram? etcétera 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 es una pregunta inocente con la nueva era hegemónica los países han perdido la posibilidad de gestionar de manera autónoma y soberana en base a la ley los grandes redes sociales que son los grandes medios de comunicación y son utilizados para intereses y caprichos antinacionales hay que ver cómo se utilizaron las redes sociales en Venezuela entre el año 2019 y 2020 para tratar de derrocar al gobierno legítimo que presido aquí en Venezuela hay que ver cómo se utilizaron las redes para promover el odio la violencia para justificar el golpismo para llamar a la intervención extranjera contra Venezuela y eso es ético eso es moral eso es legal no ni ético ni moral ni legal todo esto yo lo digo para aportar aportar ante ustedes ante nuestro pueblo porque si tenemos que decir si Venezuela hoy está en paz si Venezuela hoy está estable si Venezuela hoy está luchando por recuperarse si Venezuela hoy está buscando en el amor y el respeto la armonía social de esta sociedad es gracias a la capacidad mental y espiritual del pueblo de Venezuela y a su capacidad para expresarse en las redes sociales y llevar un mensaje alternativo diferente al que promovió el odio el intervencionismo el golpismo yo a veces pienso me permiten esta expresión me lo permiten si sobre otro país se hiciera lo que se ha hecho sobre Venezuela sobre todo en los medios y en las redes pero sobre todo en las redes en los últimos dos años ¿aguantaría otro gobierno? ¿aguantaría otro país? es una pregunta que yo dejo humildemente digo humildemente porque tengo conciencia de lo que hemos hecho de la batalla que hemos dado y tengo conciencia que nuestro pueblo aprecia y defiende su paz interna que nuestro pueblo ha dejado de lado la intolerancia y el odio que algunos sectores habían sembrado que la gente está buscando el reencuentro la reconciliación que la gente quiere la solidaridad el trato cortés el trato cariñoso que caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas recientemente el periodista Ernesto Villegas creo que hoy por hoy Ernesto Villegas es el mejor periodista de la televisión venezolana el mejor entrevistador no hay otro aquí nadie se pone celoso Ernesto nadie se puede poner celoso periodistas de las televisiones privadas no se pongan celosos estoy diciendo periodista hombre de mujer después lo evaluamos está bien quedamos más tranquilos Ernesto Villegas le hizo una entrevista a un gran escultor artista Juvenal Ravelo tiene nombre de pelotero se acuerdan de Coas de la Guaira Graciano Ravelo fue entrenador yo fui entrenado por él en una época Graciano Ravelo bueno Juvenal Ravelo que ha vivido muchos años en Europa que ha vivido muchos años en París es un artista plástico no estamos hablando de un militante político un líder revolucionario chavista estamos hablando de un hombre que ha vivido para el arte para la pintura para el estudio para el muralismo se está recuperando toda su obra muralista en el en la avenida Libertador la parte de abajo cuando ustedes pasen por ahí vean recuperado ese Juvenal en el plan Caracas patriota bella y segura de verdad la gran Caracas ha quedado hermosa de verdad los felicito a la almiranta en jefa Carmen Meléndez a los alcaldes alcaldesa a las comunidades ha quedado bella Caracas de verdad brillante bonita linda como deben ser todas las ciudades del país y Juvenal le decía Ernesto con insistencia Ernesto yo me di cuenta de la belleza y grandeza del pueblo venezolano cuando me tocó vivir en París tantos años y después anhelaba venir y volvía y se trajo cantidad de amigos de Europa para que conocieran la candidez la calidad humana del pueblo de Venezuela sin chauvinismo de ningún tipo sin falsos egos y falsos orgullos tenemos que reconocer que esa calidad humana esa candidez esa solidaridad innata del pueblo de Venezuela es lo más grande que tiene en la identidad nuestro pueblo lo decía Juvenal de nuestro pueblo es lo que alguna gente llama la autoestima de los venezolanos lo afirmativo venezolano lo positivo venezolano y precisamente el centro de la batalla contra los viejos y los nuevos colonialismos que quieren destruir la autoestima de Venezuela que quieren destruir a Venezuela para conquistarla y colonizarla otra vez la batalla principal tiene que estar centrada en estimular y consolidar en esos niños en esas niñas el amor profundo por lo nuestro por Venezuela el amor profundo por nuestra bandera el amarillo el azul y rojo el amor profundo por nuestros héroes y libertadores que son héroes de verdad no son como superman no son héroes con los pies en la tierra son héroes de la realidad es levantar por lo alto por lo alto los valores que representan la venezolanidad por eso hoy en este día tan bello ¿no? podría decir como mi Venezuela en un día tan ¿cómo es que dice? en una noche tan linda como esta felicito a todos los comunicadores y las comunicadoras por este merecido premio y les digo unamos fuerza por la paz por la Venezuela bella por el talento nacional por la prosperidad y por la grandeza que merece nuestra patria amada que viva Venezuela buenas noches que Dios los bendiga a todos muchas gracias señoras y señores ha concluido el acto así culmina esta entrega número 79 del premio nacional de periodismo que rinde homenaje al legado del periodista José Vicente Rangel Valle y que galardona a 35 comunicadores sociales de medios públicos y privados ha llamado al presidente de la república a dar la batalla contra el colonialismo digital como método de guerra a través de las redes sociales con este resumen despedimos esta transmisión